Este es el pasillo que conduce a la estancia número 20 donde estaba recluido el Chapo Guzmán. Para llegar hasta este punto hay que pasar en total 26 puertas de acero. Los muros no son de bloc ni tampoco son de ladrillo, son de concreto. Ahora vamos a ver esta puerta que mide aproximadamente 90 centímetros de ancho, es de fierro, y mide aproximadamente 2 metros con 10 de altura. Esta es la estancia donde estaba el Chapo Guzmán. Observemos que hay otra puerta. Aquí es la cama donde dormía Joaquín el Chapo Guzmán. Le voy a pedir a Luis Antonio Cortés que nos muestre qué más hay aquí. Es un lavamanos y enseguida está el espacio de la regadera. Justamente se observa un trozo de concreto, una loza de concreto y la hoquedad por donde escapó Joaquín Guzmán lo era. El pasillo tiene una cámara desde donde se vigilaba la celda del delincuente. La celda mide aproximadamente 2 metros de ancho por 4 de largo y tiene doble reja. Tiene dos repisas y un banco de concreto. Dentro de la celda hay otra cámara de vigilancia en la parte alta de la cama. El área de la regadera mide un metro cuadrado y está delimitada por un muro de un metro con 10 centímetros. La loza por donde escapó Joaquín Guzmán lo era mide aproximadamente 40 por 40 centímetros y es parte del piso de la regadera. Dentro de la hoquedad se observa un tubo de metal de 4 pulgadas. También se ven dos lozas que los delincuentes rompieron para llegar a una profundidad aproximada de 6 metros.